Hola amigos, gracias por seguirme y bienvenidos a mi cocina. Os estoy presentando el tomo 8. Se podría decir que el tomo más divertido, el que más atrae, el que más gusta, el que más entusiasma. Yo siempre he dicho que no hay una buena comida sin un buen postre. Pero, pero, las calorías, las grasas, son platos de consumo ocasional que yo recomiendo. Pero realmente hay postres que son una delicia, exquisitos, que convierten en esa cena familiar, esa actividad, esa reunión de amigos, en algo que muchísimas veces es lo que más recordamos. Aquí os expongo el contenido. Tenemos crepes, diferentes salsas, tenemos todo lo que son mermeladas naturales, todos los culisos, salsas decorativas, bizcochos, confituras, helados, hay todo el procedimiento de cómo hacer helado. Todas las técnicas explicadas paso a paso, todas salen, todas las he hecho. Tenemos el más completo, el más grande, 91 páginas, 387 recetas elaboradas paso a paso. Os voy a explicar más o menos su contenido. Bien, los jarabes, culis o sirops, que son las salsas decorativas que utilizamos para decorar esos platos o para barnizar o para anapar los productos, las manzanas, compotas, manzanas asadas, copas de manzana caramelizadas al chocolate y leche condensada, manzanas cocidas con natilla de vainilla, las peras, compota de peras, mermeladas, confituras, peras de amíbar, peras al chocolate, peras al vino tinto, peras bella lena, los melocotones, melocotones asados, mermelada de melocotones, confituras, compotas, bueno, la copa peix melba, melocotones asados al vino tinto y rellenos de fresas, bueno, increíble. Las naranjas, naranjas preparadas, compota de naranja, naranjas rellenas, naranjas al chocolate, gajos de naranja, la piña, compota, sus mermeladas, los culis, la piña al cuantró, la mermelada de piña y aguacate, el pudim de piña con cuantró, las fresas, ¿qué os voy a contar de las fresas? Fresas con mermelada, fresas del vino de moscata, fresas con jugo de naranja, fresas con chantilly, jugo de naranja, copas de fresa y natillas, los higos, las frutas del bosque, la mermelada, la confitura, frutas del bosque con crema de queso, flambeadas, con bolas de helado, el mango, bueno, el mango que más voy a deciros también, los helados, de polvos, de cremas, de frutos secos, de jugos, con todas las técnicas, no todos los helados se pueden hacer de la misma forma, con la cantidad, según el producto que le pongamos, si es líquido, si es seco, hay muchas técnicas, las cremas, las natillas y rellenos, la crema catalana, la pastelera, las natillas, la creme brûlée, la crema de limón, los flanes y pudim, flanes, el azúcar para los flanes, para los pudim, el arroz con leche, las copas variadas, los crepes dulces con sus salsas flambeadas a gran manera, rellenos de arroz con leche, rellenos de helado de maracuyá, que también enseñamos a hacer el helado, las coberturas de chocolate y merengues, diferentes, el chocolate negro, el merengue italiano, el francés, la nata montada o chantilly, los bizcochos, todas las técnicas de los bizcochos para no tener que estar sufriendo, bizcochos, tartas heladas, brazos de gitano, magdalenas o muflin, bases de galleta, mousse, tartas, tartas de pasta brisa o pasta quebrada, de kiwi, de frutas del bosque, tartas de hojaldre, la tarta tatén famosa de melocotón, de manzana, de mango, de plátano maduro, los croissants, rellenos, estirados, las palmeritas, los churros, los donuts, los tartufos, la masa base para mazapanes, los panellés típicos en Cataluña, galletas, profiteroles de pasta choux, cómo hacer la pasta choux, los éclairs, que son los profiteroles alargados y todos rellenos, los milhojas, etcétera, y mi blog y meme. Aquí más o menos os voy a mostrar las imágenes, esas son las salsas decorativas, las reducciones, cómo decorar los helados, los platos, las manzanas, los postres, toda información de lo que son los postres, manzanas rellenas, asadas, seguimos para adelante. Ya os digo, es el libro preferido, que a todo el mundo le entusiasma, pero le tiene mucho miedo a la pastelería. Yo encuentro en muchas ocasiones que se le está dando mucha importancia a la presentación de los bizcochos, a la presentación de las galletas, pero yo creo que lo más importante es lo que hay debajo de esa presentación, una buena textura de bizcocho, un bizcocho suave, un bizcocho esponjoso, sin ningún tipo de productos artificiales, todo en plan natural, aquí no hay ningún tipo de polvos comprados, semi elaborados, aquí todo es harina, pomadas, blanqueada el azúcar, es decir, todo es trabajar y trabajar naturalmente, sin necesidad de máquinas, todo está hecho para hacerlo en casa y a mano, sin tener que tener máquinas especiales. sigo para adelante a ver las fresas, las fresas en gabardina, a ver si llegamos ya a los bizcochos para que veáis tartas, muy importante saber trabajar todo lo que son las frutas para luego incorporárselo a los rellenos, a los bizcochos. Luego ya una vez que tengáis todas las técnicas, mirad los helados, todas las técnicas para elaborar bizcochos, ya podéis combinar los ingredientes líquidos, los secos, la fermentación, tanto la levadura madre como la levadura típica esa de polvito, de polvo de hornear, es decir, es probar y probar y veréis como os sentís muy orgullosos, bueno amigos, creo que ya os he mostrado, ya podéis tener una idea de qué se trata el recetario, las imágenes, la presentación, el contenido, llegamos a las cremas y los rellenos, lo dicho amigos y seguidores de mi cocina profesional, espero que os guste, que os sirva de ayuda, me siento realmente muy orgulloso del trabajo realizado.